La corresponsal de BiblioSol Pues, tengo una buena noticia, voy a votar no a la privacidad Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria ¡Al Fabián! Los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso Están bien dotados, están bien dotados en cuanto a medios materiales En cuanto es así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta Lo hice sin querer No fue premeditado Bueno, vamos a ver Bueno, el caso es que se compró un camión específico Bueno, tienen aquí el número de vehículos que ves No hace falta explicarme Si queréis hacer alguna pregunta Sobre la dotación De los bomberos El señor responsable puede contestar Escándalo Tendríamos que haberle hecho una hora No sé decir las cosas con educación ¡A sole a que te mete un guantazo, mierda! ¡A sole la mierda a la sole! ¡Que vuélvenos los brazos! ¡Que vuélvenos los brazos! ¡Que vuélvenos! ¡Que vuélvenos los brazos! ¡Que vuélvenos los brazos! Yo no puedo pasar, caballero Por favor, quiero pasar Déjame pasar ¿Qué mierda que eres? Que te meto con el mesero, Sole, ¿eh? El mesero Pasa todo el mundo y yo no puedo pasar Me llamo Javier Roca Sierra Y soy policía aquí, en España Os hablo Os hablo como persona No quiero tocarle Yo no quiero hacer nada malo Yo solo tengo un derecho a pasar por la calle Solo quiero invitaros a la reflexión Es solamente la petición ¿Puedo irme y no puedo pasármelo yo? Todos los coches, los coches pago un pasar Y yo no, yo pago mis impuestos Yo tengo la calle de mi transparencia ¡Que vuélvenos los brazos! ¡Que vuélvenos los brazos! ¡Que vuélvenos los brazos! ¡Que vuélvenos los brazos! El transporte público puede pasar Queremos quitar contaminación Y no me dejas pasar Déjame pasar ¡Vergüenza! 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 Nos manipulan Estas son nuestras almas 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 ¡Ay, en debe como apuesto! ¿En debe? ¿Tú te crees? Ahí hay indignados igual que aquí Yo no puedo pasar yo, yo lo sé ¡Sentao! 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 ¡ Y sé que va a merecer la pena, con todo mi respeto. ¡Bravo! Hola, chicos. ¿Me puedes contar por qué te han parado? ¿Te han dado algún motivo? Ningún motivo. En la ley de seguridad ciudadana no sé qué, pero aplicada solamente a los que vamos en bici. Es decir, los ciclistas, ese trofo de calle no es nuestra, solamente es de los coches, de los taxistas y de los autobuses, que me parecen muy bien. Que tienen órdenes de arriba de que no pueden pasar los ciclistas. Y ya está. En realidad, si te das cuenta, después de que hayas intentado cruzar tú la calle, ha sido cuando la policía ha cortado para el resto de vehículos. Claro, pero está muy bien que corten para estos vehículos y que todo el mundo sopla las consecuencias por igual. Eso es lo normal. Que nadie pase, pues no pasa nadie. Eso se demuestra quién tiene el control y quiénes somos los que sufrimos el control. Lo único que consiguen es calentar a la gente. Eso ha sido de sencillo, pero bueno. Muchas gracias, compañeros. Gracias.